Bienvenidos al canal A Patín por México El Museo Nacional de la Estampa cuenta con alrededor de 12.000 obras Estas son una muestra de patrimonio artístico nacional Mostrando la tradición de la estampa mexicana Exponen estampas de grandes autores mexicanos e internacionales El Museo del Automóvil cuenta con una colección de más de 120 automóviles De marcas americanas como europeas Admirando estos automóviles podemos tener un viaje a través del tiempo Ya que encontramos autos muy padres de distintas épocas ¡No se lo pueden perder! ¡No se lo pueden perder! El edificio del Museo Sumaya de Plaza Carso tiene un diseño vanguardista Su arquitectura te dejará con la boca abierta En el vestíbulo encontrarás la puerta del infierno Y de ahí, para poder acceder a cada una de las seis salas con las que cuenta el museo Tendrás que subir por una rampa en espiral Cada sala tiene que subir por una rampa en espiral El mural Diego Rivera, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México alberga diferentes piezas, pero la razón de que se hiciera este museo es el mural Sueño de una tarde dominical. En él plasma un escenario en que todos los personajes sueñan la Alameda Central, un icónico paseo de la Ciudad de México que el artista aprovecha para reflejar la historia de nuestro país. El Palacio de Iturbide es una joya arquitectónica del barroco mexicano. Fue construido entre 1779 y 1785 por el arquitecto no hispano Francisco Guerrero y Torres para residencia de la familia Moncada Jaral de Berrio. De 1821 a 1823 el Palacio de Moncada se convierte en la residencia de Agustín de Iturbide. De ahí sale para ser coronado emperador del Imperio Mexicano. Desde entonces fue llamado Palacio de Iturbide. En el 2004 se reinaugura el Palacio de Iturbide como Palacio de Cultura Banamex y es destinado a ser centro de actividades artísticas y educativas. El Palacio de Iturbide 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 El Palacio de Iturbide